No, pensé que ibas a hacer una poesía. Vamos con el doctor Ángel Aguilar. Sí, que chequen lo que dice de la señorita Laura, de Laura Bozzo. Adelante. Me llamaron dos semanas, estuvieron insistentes en que fuera y que fuera. Yo no creí porque la verdad, Laura Bozzo no tiene palabra de honor. Hace 11 años me llevaron con engaños que había cambiado el formato, que iba a llevar a las partes que me demandaron para mediar y conciliar. Y de verdad que cuando llegué, yo estaba en el camerino, estaba yo viendo a través del monitor, que era lo mismo, incluso en versión corregida y aumentada. Me indigné y me levanté, le aventé el micrófono y pues la verdad, yo hasta la demandé. Yo le ofrecio una disculpa en un programa de televisión, se tranquilizó todo. Pasaron estos 10 años y me meto a lo del COVID y me empezaron a llamar los medios. Estas dos semanas me han estado buscando con Laura. Pues yo fui por la productora, te digo que se me dijeron que el formato ya había cambiado, pero como ya me jugaron una vez con eso, yo dije no. Bueno, fui y sí, la verdad sí, estuvo muy light. De hecho, pues firmamos la pipa de la paz, ya la habíamos sumado, pero la reafirmamos. Entonces, quiere que le haga un tratamiento en vivo, un tratamiento facial en vivo. Hasta me pidió un aplauso, entonces parece que sí el formato cambió. Mesa redonda lo que se va a hacer ahí. Y estuvimos Alfredo Adame, que salió, él sí la insultó, hasta alimentó a la mamá, Carmen Campuzano y yo. De cómo las redes han afectado el prestigio de uno. No, nunca dejé de operar, nunca se me retiró la licencia. Entonces, estoy muy contento de volver y pues en lo que les pueda yo servir. Entonces, chisme no like, Elise y Javier, yo les juro, les prometo bajo mi palabra de honor que es verdad lo que les estoy diciendo. Hay pruebas de que Sandra me fue a ver una vez y las veces posteriores se involucró con un narcotraficante y secuestrador, Holguín. No lo hablé antes porque él estaba aquí y me hubiera podido hacer algo, mandar a hacer algo, pero él ya está en otra prisión fuera de la ciudad. Bueno, qué fuerte lo de Sandra Montoya, Lisa, qué fuerte. Y si le va a hacer una reconstrucción a Laura, ¿cuántos años va a tardar? O sea, porque eso es un proceso para terminar en Guanajuato. Bueno. Mira, yo lo que creo es lo siguiente, mi querido Güero. Están tratando para hacer promoción al programa de Laura, decir que ya cambió, que la pandemia sigue para mí siendo, como dicen, el mismo chivo revolcado, o sea, esta es parte de la promoción. El doctor dice que efectivamente ya cambió, cuidado, porque fíjate, él ahorita que ella está manejando que va a tener una entrevista con los Panini y que ella no, nada más va a dar, va a tratar de informar y de juntar, yo entender, de convencer a los Panini de que permitan a la familia Luna ver a la hija. Pero a mí no se me olvida que también hace poquito en el programa del Gordo y la Flaca, despótrico de una manera muy fea, que yo no creo que esté toda cambiada, como ella dice, con Geraldine Bazán diciendo que era una rompe hogares, que era una de lo peor. Entonces, a ver, está diciendo que ahorita ya está en un rollo muy espiritual, que ella ya no se mete, que ya no... No, Laura no va a cambiar, Laura, porque tiene rating. Claro, bueno, les habíamos informado aquí que al hermano, ¿se acuerdan que uno, el gemelo de Carmen Campuzano, desafortunadamente, hace unos días falleció? Sí. Entonces, el otro hermano se queda con el departamento y fue desalojado con lujo de violencia. Vamos a pasarles aquí las imágenes y tenemos una exclusiva con Carmen hablándonos al respecto. Adelante. Pero queríamos saber qué pasó con tu hermano después de todo lo que ocurrió en la madrugada del viernes. Pues mira, él está bien, él está bien, nada más, pues obviamente está afectado. Ahorita, dentro de todo lo que cabe, pues él no está detenido, a eso me refiero, porque no había delito que perseguir. Yo creo que su delito es ser buena persona, fíjate, porque por eso estas mujeres con las que está la situación legal del departamento, han abusado y todo lo que no le pudieron hacer a mi otro hermano, porque mi otro hermano, Jorge, ese era un hombre de mucho carácter, en paz descanse, Rafael, una no está solo y no podemos permitir la injusticia por ningún motivo. Se supone que la policía en México está para defender los derechos humanos y defendernos, pero no ser delincuentes organizados, ¿no? Y que se dejen sobornar por una mujer, ¿sí? Fuerte. Cosas a mí me enferman, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, la familia, las propiedades, los ocupas, está complicado. Claro, supuestamente, como lo comenta ella, su hermano es una persona muy noble y su hermano, quien falleció hace unos días, era una persona de carácter fuerte y pues se están aprovechando del hermano. Aquí vemos los terribles golpes y fíjate que cuando lo esposan, mi querido, trataron, que se lo llevaron, los mismos policías, con una chamarra cubrieron las esposas porque sabían que estaban haciendo mal. Y pues Carmen Taposano ya está haciendo de esto, llevándolo hasta con el presidente para que se haga justicia. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.